El Diario Oficial de la Comunidad Valenciana ha publicado las fechas de realización de las pruebas de acceso a la universidad para el curso 2014-2015. La convocatoria ordinaria de las pruebas de acceso se celebrará los días 9, 10 y 11 de junio, mientras que la convocatoria extraordinaria se realizará los días 7, 8 y 9 de julio. Así ha sido acordado por la Comisión Gestora de las Pruebas de Acceso y Preinscripción Universitaria, de la que forman parte tanto la Consellería de Educación como las universidades públicas de la Comunidad Valenciana. Cabe recordar que la estructura de la prueba se mantendrá como hasta el momento, dividida en dos fases. Una primera es de carácter general y obligatoria para todos y una segunda parte denominada específica, que tiene carácter voluntario. La primera fase consta de cinco ejercicios sobre las materias comunes del segundo curso de bachillerato, es decir, lengua castellana y literatura, valenciano, historia de España o historia de la filosofía y lengua extranjera. Y una de las asignaturas de modalidad elegida previamente por el alumnado. En cuanto a la segunda parte, se realiza sobre las materias de modalidad de segundo de bachillerato, diferentes de las de la fase general que elija el alumno en el momento de matricularse en las pruebas de acceso, aunque no las haya cursado. Esta fase permite al estudiante incrementar su puntuación hasta en cuatro puntos, por lo que la calificación máxima para acceder a los diferentes grados es de 14 puntos en vez de 10. Para poder puntuar en la fase específica, el alumno o alumna deberá obtener al menos un 5 en la materia. Los alumnos que realicen las pruebas de acceso a la Universidad del Curso 2014-2015, en las universidades públicas de la Comunidad Valenciana, podrán conocer sus calificaciones a partir de las 2 de la tarde del próximo 19 de junio, en la convocatoria ordinaria, y a partir de las 5 de la tarde, el 15 de julio, en la convocatoria extraordinaria. En ambos casos, a través del portal del alumno PASEU, con la clave que se le facilitará el primer día de realización de las pruebas. Del mismo modo, podrá solicitar y obtener el documento oficial que acredite las calificaciones de la prueba de acceso a la universidad.